Cuántas veces, señor, yo te he fallado Pues pensaba estar haciendo bien Al creer que te alababa con mis labios Y mi corazón lejos de tu ser Al creer que te alababa con mis labios Y mi corazón lejos de tu ser Pues bien me conoces, tú sabes lo que hay en mi corazón Perdóname todo, ahora solo quiero que vivas en mí Pues bien me conoces, tú sabes lo que hay en mi corazón Perdóname todo, ahora solo quiero que vivas en mí Oh señor, que grave es mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Lo que es malo a tus ojos yo lo hago Y no quiero ya seguir viviendo así Lo que es malo a tus ojos yo lo hago Y no quiero ya seguir viviendo así Pues bien me conoces, tú sabes lo que hay en mi corazón Perdóname todo, ahora solo quiero que vivas en mí Perdóname todo, ahora solo quiero que vivas en mí Perdóname todo, ahora solo quiero que vivas en mí Gracias por ver el video